Este es el lavadero de carros, estamos metiendo una casa en Kishinita, el carro está un poco sucio, entonces entramos a un lavadero para hacer un lavadero automático de carros, nos cuesta 7 dólares la lavada, es automático, no entra, te pueden pagar con la venta de 3, de 5, de 5, de 5, de 5, de 5, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 dólares. el aparato es el de 7 dólares porque... no, el aparato es de 6 de 7 dólares me lavo la charla y después de que se lava me echa el chapucú la charla de la cocina me quedo cerca de quicines me gusta la de Capa me gusta la de Coronado me gusta la de Guadalajara 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 a venderla o a comprarme casas casas, apartamentos que sí, desde aquí ya hace 10 años de experiencia le podemos ayudar a comprar su casa de Guadalajara que me adquiere el sabor de la comida yo soy ingeniero electricista llevo más de 30 años en ventas que hoy es 12 años 10 o 11 años de vida de Real Toledo en la Florida soy especialista en el Estado Hispano en el Estado Hispano hemos metido a Argentina por ejemplo ya casi que hay, parando no lo aspira, aspira el carro totalmente, entra la aspiradora así, el carro lo aspira y queda por $80 dólares rápido, eficiente, queda un buen carro, que era muy brillante, que era echando a tu barra, porque el carro mía queda brillante, lo que hay no lo aspiraba por dentro, existe, no hace la aspiración, la parte a dentro, queda el carro totalmente visto, y dentro de las aspiradoras, ahí saco unas aspiradoras y aspira el carro en la parte de adentro, o $7 dólares. Bueno, aquí estamos viendo el centro de Don't Town, el Don't Town de Formayer, aquí vemos unas esculturas de un escultor colombiano, unas esculturas que se ven a la mano derecha, escultor colombiano, este es el Don't Town de Formayer, estas palmeras las plantó hace casi 100 años, Alba Eizo, Alba Eizo venía a pasear aquí cuando el frío del norte lo echaba, se venía para acá, y aquí él sembló casi todas estas palmeras, hay un montón de vidas formadas de palmeras, hay palmeras que tienen casi 100 años, este a mano izquierda es la cosa de arte, de Formayer, es una escultura de un escultor colombiano, aquí vemos la escultura de un escultor colombiano, aquí vemos el Centro de Arte de Formayer, este es el Palacio del Arte, aquí hacen exposiciones, confesiones, pinturas, fotografías, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte, hacen ahí. Aquí estamos en el Don't Town de Formayer, este Don't Town fue reformado hace 5 o 6 años, lo reformaron, hicieron obras, aquí vemos la escultura del escultor colombiano, un caballo, un caballo donde vemos otra escultura, este es como un centro de arte, de bibliotecas, aquí vemos una iglesia, estamos habiendo ya el Don't Town de Formayer, este Don't Town los viernes es como la zona rosa, donde la gente viene a parrandear, a ver música, a tomar otro barrio, otro tipo de música, o sea, se recorre un barrio, este tipo de música. Esta casa que vemos aquí, aquí la vamos a ver, esta casa aquí, esta casa aquí rojita, esta casa está al otro lado, ellos la corrieron, ellos para poder echar la vía tenían que cubrir esta casa, entonces esta casa está a la mano derecha y la corrieron para el lado izquierdo, esta casa rojita que vemos en este momento, voy corrida un día, un día la juntaron en unos balines y la corrieron, esta casa voy corrida, es una casa que tiene más de 100 años, entonces la tenía que conservar, por eso ellos corrieron esa casa en un día, cerraron la vía. Aquí estamos viendo unas casas que son casas nuevas, son casas nuevas para que usted las construya, para que usted las estrene, su propia casa, usted puede agregarle el tipo de piso, el tipo de cerámica, el tipo de madera, son casas que se pueden entregar en 5 o 6 meses, son casas que van más o menos por 100 dólares al pie cuadrado, o sea, una casa de 1.500 pies cuadrados, 3, 4, 2 baños, 2 garajes, vale, 150 mil dólares, una casa de 1.700 pies cuadrados, vale, 170 mil dólares, son casas muy bonitas, son casas, aquí vemos la pieza principal, esta es la decoración que tiene la casa modelo, esta es la casa modelo, usted puede ver la decoración principal de la casa modelo, esta es la pieza principal con el baño principal, muy bonita la casa, estas casas, nosotros le podemos conseguir la financiación para estas casas, aquí tenemos la sala, sala comedor alcoba, son casas de 1.500, 1.700, 2.000, hay como 14 casas modelos, 2.000 pies cuadrados, esta es la sala comedor cocina, nosotros le podemos ayudar, la casa más pequeñita es de 1.348 pies cuadrados, la casa más grande es como de 2.500 pies cuadrados, esta es la casa modelo, esta casa no tiene nada adicional, usted le puede poner adicional lo que usted quiera, usted hace su propia casa a su propio gusto, la casa más grande es 2.117 pies cuadrados, la podemos hacer en un lote que usted tenga, o nosotros le damos el lote, con casas que entregan en 5 o 7 meses, más o menos le puede cuadrar para el tiempo que usted está dejando de arrendar, en este momento es más barato comprar que arrendar, un morgue de 100.000 dólares que va pagando usted como 600 pesos al mes durante 30 años, y un morgue de 200.000 que va pagando 1.000 dólares al mes durante 30 años, y aquí vemos la pieza principal con el baño principal, es un baño que tiene todos los independientes, tiene el doble lavamanos, tiene el sanitario completamente cerrado, tiene, viene con el sauna turco, le puede bañera principal, tiene un clóset de ropa también cerrado e independiente, tiene el piso de baldosa, viene con toda la última tecnología en breakers, en el sistema de luz, en los sistemas de agua, son totalmente independientes con un breaker para el agua y para la luz, es el sistema moderno que está utilizando ahora, donde usted puede cerrar cualquier circuito del uso de agua, son casas nuevecitas para estrenar, llámese así Jaramillo con mucho, todas estas casas vienen en un cuarto de acre, usted puede hacer una piscina, todas las casas traen un anay, todas las casas traen garaje doble, traen un anay donde usted puede colocar una hamaca, puede sentarse a tomar cafecito, puede hacer un asallito, un asado, puede hacer los asados muy buenos, muy buenos, estas son casas muy espectaculares, muy bonitas, que nosotros las podemos vender a hacer, ahora tenemos este momento casas nuevas también para vender y tenemos casas para que usted las mande a hacer, tenemos casas también con tres garajes, le podemos hacer casas con tres garajes, dos mil doscientos sesenta y cinco pies cuadrados, que valen doscientos treinta mil dólares, piso de baldosa, podemos poner piso de baldosa, piso de cerámica, podemos poner mármol, y usted puede escoger todos los acabados de su casa, a gusto suyo, lo mismo va a hacer de su casa. Esta es una forma de comprar una casa nueva, de un modelo nuevo de 2016, esta es la segunda pieza, o la pieza de los niños, cómo está decorada la casa modelo, con su ventana para parte de atrás, donde usted puede hacer una piscina, usted tiene un cuarto de acre donde puede hacer su propia piscina, todas las casas pueden ser piscina, estas casas también se pueden, como tienen lote independiente, se puede cerrar, estas casas no pagan, no pagan administración, solamente pagan los tases, no más, ahí vemos la segunda pieza y el segundo baño. Estas casas no están en unidades cerradas, están en unidades completamente independientes, estas casas tienen el techo muy alto, son casas de techo alto, no techo bajito, se le da mayor tranquilidad para el aire acondicionado, da mejor espacio, mantiene más ventilada, mantiene más... Las cocinas son de madera fina, los acabados son de alta calidad, se entrega con lámparas, se entrega con switches, se entrega con solamente los muebles, no los muebles en decoración, pero si usted quiere cualquier mueble, esos también se los podemos dar. Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, casa nueva para el 2016, casas modelo 2016, y muy baratas. Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, que estamos para con nosotros cuatro grabando, estamos grabando, ahí ponemos los temas de conversación, en redes sociales ahora, ahí está. El más barato, comprar que rentar, en este momento el mucho más barato, comprar que rentar en Estados Unidos, por eso nosotros le proponemos que compre una casa, porque es mucho más barato comprarla que rentarla, aquí hay una casa de 100.000 dólares, usted paga al 4.50% mensual anual, usted paga 507 dólares mensual, una casa de 200.000 dólares al mismo interés, usted paga 1.013 mensual, ese valor mensual es durante 30 años, ese nunca lo cambia, a eso hay que agregarle los tasas y los seguros, que varían de acuerdo a la casa, de acuerdo al sitio, de acuerdo a un montón de cosas. Más o menos en promedio los tasas y los seguros, pueden valerle 200, 230 al mes, o sea, sumenle 230 al mes, y esa es la cuota que le va a quedar a usted por un préstamo de una casa, durante toda la vida, durante 30 años, usted va a pagar lo mismo, pero qué pasa, que durante 30 años, un litro de leche le va a costar 1.000, 2.000 dólares, eso va a costar un litro de leche, y el arrendamiento va a costar 5.000, 10.000 dólares, mientras usted está pagando solamente 1.000 pesos por su casa. Fuera de eso, su casa se está valorizando, su casa le puede dar un 25 o un 30% anual, o sea, que usted en su casa, por la valorización, se puede ganar 25 o 30.000 dólares mensuales. O sea que la casa, usted paga un morgue y la casa le da dos morgues más en valorización, por eso es mejor comprar que rentar. Mire una casa al 5%, una casa de 200.000, usted paga 1.074 dólares fijo durante 30 años, o paga 537 dólares fijo durante 30 años. Son cuotas muy bajitas, usted pagar de 100.000 a 200.000, usted le sube apenas 400 pesos la cota mensual, o sea que le sube, no sé, 10, 12 pesos diarios. Usted paga una casa de 100.000 a una casa de 100.000, usted paga 10 pesos diarios por comprar una casa de 100.000 a 200.000. Por eso está el mejor momento para comprar en Estados Unidos una casa por morgue. Háganme esfuerzo, llame que nosotros le ayudamos, nosotros le conseguimos un préstamo. Obama está ayudando a la gente hispana a comprar casa. Aproveche, ahora o nunca, y si usted no compra ahora, nunca va a comprar casa, porque los precios todavía están bajitos, los intereses todavía están bajitos, y el gobierno quiere ayudar a que la gente compre su primera casa. Si usted es el primer comprador, nosotros también le ayudamos a gastos de cierre, le podemos dar el 30, 40% de los gastos de cierre. Estas son para casas nuevas, y solamente casas nuevas que desde el 2016. Llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, 239-440-4104. Son casas último modelo, última adquisición, casas del 2016, casas del futuro, con toda la última tecnología asociada, con pisos de cerámica espectacularmente bonitos, con lo último en electrodomésticos, con neveras de dos puertas totalmente electrónicas, muy bonita, muy, muy, lo mejor para su familia, una casa nuevecita, una casa para estrenar, una casa último modelo, con toda la tecnología asociada a las casas nuevas. Esto es un baño, el baño principal de la pieza principal, espectacularmente. Todas estas casas usted puede hacer una piscina en la parte de atrás. Todas estas casas usted las puede cerrar. Estas casas no pagan asociación, no pagan sino los tases al año, no más, que los tases son por ahí 120 o 130 mensual, muy baratos. Si tiene lavado y secadora, tiene electrodoméstico, tiene lámparas, tiene ventiladores, viene completa con todo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Casas buenas, bonitas y baratas para los hispanos. Y vemos la lavada y secadora. Muchas gracias.